Música Pues que tal banduchis, yo soy el Dracón y vamos a darle a esto que es... Pues... Dejenme peino Vamos a darle A lo que es el... Lo que vendría siendo... La guerra galáctica y vamos a darle con yoga El diamante, el ataque de trono de aurora Con... Y vamos a ver como nos va este... La competencia de mi abuelo Primera ronda, primer combate Vamos a ver como nos va Contramarín Una gran peleadora y pues bueno, pues aquí estamos Vamos... No solo lucho por mi Yo también tengo orgullo de caballero Pero eres mujer 1 1 A luchar Comienza el primer asalto Cuido a Meteor 1 Un golpe para Amarín del Águila 1 2 2 ah ya gané, vaya, esa victoria no me lo sabía el combate empieza a decidirse uh bien ganamos, esta es una matura de tres caídas y bueno pues ya, es un poquito más complicado porque hay que ganar tres caídas ya un rango F, este es el mejor creo, y bueno de esas tres caídas no hay opción de seguir peleando Fénix en la tercera ronda Andromeda estoy adivinando eh, dragón ay si adiviné todas voy a dar cuenta del fin vámonos a ver como, como le toca a Kiki no seas tan debilucho tu debilucho me dices a mi yi, fica ahí yi, ¡sófate! Sófate. Ahí está. ¡Oh! Ya va, yo gorro. ¡Oh, que me cansé! ¡Gané! ¡Gané! ¡Pero yo gané! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡No le vi! Muy bien. Pelas, güey, me tiró. Ahí está. No le voy a dar combinaciones. Y empata. ¡Ah! ¡Gané! 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 A duras penas. Bien, bien, bien. Ahora si no me llevé la S. Dale. Ni modo, ni modo. No se logró nuestro objetivo. Final contra dragón. Adiviné. Va a estar, va a estar perro de la canaria dragón. Pero, no es imposible. Yo creo que sí puedo ganar. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uno! ¡Ah! Ahí está la cámara. ¡Ah! ¡Jeana! ¡Ah! 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 Ah, me mando a volar, me tiró, que me volví a mandar a volar. Ah, me mando a volar, me mando a volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! Ganamos con el Taka Rayo de Aurora ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me gustó esta victoria Vámonos, vámonos El caballero de Atena es invencible Así es Sentí que perdía Pues bueno chavos Espero les haya agradado Espero les haya agradado este torneo Galáctico Y pues Yo me despido Nos vemos a la próxima Y espero les gusten esos torneos Los característicos que están interesantes En primer lugar ¡Sale pues! Nada más déjenme ver ¿Por qué no están? Pues es que no está Pues sales pues chavos Yo me despido Nos vemos a la próxima ¡Felices, felices juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!